En realidad no sabemos si hemos votado o no hemos votado. Porque efectivamente nosotros, cuando se ha dicho que voto en contra, nosotros estábamos levantando la mano, que nos ha interrumpido la votación, puesto que un grupo político ha pedido la palabra. Más allá de que hayamos votado o no hayamos votado, lo que hemos asistido hoy aquí en el Salón de Pleno es una auténtica cacicada. Esto no había sucedido nunca en la historia democrática de la ciudad de Linares. El debate más importante que se celebra en el año es precisamente el debate sobre los presupuestos de la ciudad. Que haya un solo turno de intervenciones y que en el turno de intervenciones del grupo que presenta el presupuesto no haya ni una sola respuesta a las preguntas que le han planteado desde la oposición, a los planteamientos que le han planteado a la oposición y particularmente a los planteamientos que le hemos hecho nosotros desde el PSOE, que los tenéis grabados, que son planteamientos muy, muy duros, que desmontan absolutamente sus presupuestos sociales, sus presupuestos de innovación, sus presupuestos de creación de empleo, pues demuestra el estilo, la forma de gobernar de ese mal llamado equipo de gobierno, porque en realidad son tres equipos que no están articulados y que tampoco gobiernan la ciudad. Además, se ha dicho que no hay comisiones ordinarias y efectivamente es así. No hay ni una sola comisión ordinaria ni de economía, ni de ciencia, ni de empresa, ni de universidad. De las 18 que tenía que haber habido, no ha habido ni una. No existe, por tanto, el mínimo respeto al funcionamiento democrático de una institución como el ayuntamiento y con todos los respetos al municipio más pequeño que hay en España. Nosotros no somos el municipio más pequeño que hay en España, no voy a decir el nombre de ningún municipio. Nosotros somos un municipio con 60.000 habitantes. Faltar el respeto a las concejales es faltar el respeto a la ciudadanía de Linares. Una actitud caciquil como la que hemos visto aquí es una actitud vejatoria hacia la ciudadanía de Linares. Y por último, una cuestión que es fundamental, que quiero concluir con esto. Hoy no es un día alegre para la ciudad de Linares. Por los gestos, por las formas, por cómo hemos visto que se ha llevado el pleno y también desgraciadamente por el presupuesto que se ha aprobado. Se ha aprobado un presupuesto de derecha, un presupuesto muy de derecha, que beneficia solo a unos pocos de la ciudad. Lo vamos a ver a lo largo de este año y que perjudica y mucho a las mujeres y perjudica y mucho a las clases trabajadoras y a las clases más necesitadas de esta ciudad.